¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos de nuevo a otro videíto nuevo Ahora sí estamos en el cuarto maldito, ahora sí está Chuck en el clóset Vi varios comentarios en el video anterior donde me decían Ok, siempre mencionas a Chuck, pero nunca nos has contado así que pasó Pero sí que les he contado en videos muy muy antiguos cuando recién empecé como a hablar de temas paranormales Ahí les he contado más o menos que tantas cosas pasaban aquí Pero si quieren les puedo hacer otro video hablando específicamente del fantasma de este cuarto O qué pasó en este cuarto, por lo cual le llamamos el cuarto maldito, que Chuck está ahí, que este cuarto era el peor Les puedo contar todo, díganme en los comentarios si quieren un video especial de eso Pero en fin, el día de hoy les traigo un video de una cuenta de TikTok que me han etiquetado tanto Y a pesar de que es una de las cuentas más asquerosas, raras y demás que yo he visto No tenía ni idea cuántas visitas tiene, cuántos millones de seguidores tiene Y todo tiene un porqué Recuerden que este video yo siempre les cuento como todo y al final les doy mi opinión Así que esperense al final para ver si concuerdan conmigo o no Ok, me tardé unos días como que en recopilar buena información porque esta cuenta es totalmente anónima Pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por si me quieren seguir Tengo Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, entonces estoy activa Y recuerden suscribirse antes de seguir con este video o antes de que se vayan Para que cada vez que yo subo video, pues YouTube los notifique Como ya se dieron cuenta ya estoy retomando mi ritmo Recuerden que en febrero bajé un poco porque quería descansar Perdónenme Y ya en marzo ya estoy como que otra vez ya con las pilas puestas Así que esta semana hemos tenido tres videos me parece con este Pero en fin, ahora sí que les parece si comenzamos ya con este video Porque hay mucha tela de donde cortar, así que adelante Si tú eres un usuario que usa demasiado TikTok Probablemente ya te has topado con este tipo de videos Y no porque tú quieras, de repente TikTok enseña algunos videos muy raros Que tú dices como que esto porque esta es mi página para ti Si tú tampoco usas TikTok La página para ti es la página de recomendados O sea que ahí más o menos el algoritmo te va poniendo videos Con los que tú te vas relacionando Si yo veo puros videos de gatos me salen videos virales de gatos Si tú ves comida me sale de comida Pero de repente mete videos como que no tienen nada que ver con lo que tú ves El caso es que este tipo de videos, o sea, les digo yo creo que más de uno Han visto los videos de esta persona Porque algunos se le han hecho muy virales O sea, 14 millones, todos tienen millones de reproducciones Y lo que llama la atención, o sea, 9.8 millones, 8.7 O sea, 21 millones de reproducciones O sea, algunos de ustedes tuvo que haber visto algún video de esta cuenta Porque todavía no sabemos de quién es ¿Y por qué llama tanto la atención? Pues por el contenido Obviamente, es un contenido que yo realmente no sé Qué tanto pueda poner yo aquí así tal cual Sin ponerle como algo borrosito y demás Algunas personas sí como que se ascan más rápido que otras Así que yo aquí les aviso que está asqueroso Si ustedes son sensibles como en cosas así Pero les recomiendo que mejor no lo vean Pero si a ustedes les gusta o no les da tanto asco O les gana la curiosidad Les voy a poner la cuenta aquí obviamente para que la vean Pero bueno, esta cuenta se llama Está muy raro Parece que dice Se llama Así, parecen letras a lo loco Pero bueno, así es la cuenta Ahora, podemos ver que tiene 1.5 millones de seguidores Y casi 40 millones de me gusta Y tiene obviamente una descripción en ruso Cuando yo me voy al traductor Google Dice tal cual Del ruso detectado a español Dice No soy un hombre No se suscriban aquí Todos ustedes estarán avergonzados No por mí, sino por ustedes No entiendo a qué se está refiriendo Si a que pues da vergüenza que tú te has suscrito a este tipo de cosas O qué Me da la impresión de que esto de que no soy un hombre No se refiere a que es una mujer Sino a que no es un humano Pues Todos estos videos que están viendo son sumamente asquerosos O sea, ¿qué es lo que sale en sus videos? Básicamente, cómo se cocina comida putrefacta Pero putrefacta O sea, no nada más así como que echadilla y perder No Putrefacta Llena de hongos Ya comida verde Este, con moho La carne ya saben Así como gris El pan Es que no vean este pan, por favor Todavía lo partan rebanadas Y se ve O sea, de por sí cuando un pan ya está viejo Que a lo mejor se te olvidó ahí y demás Pues salen como Pues hongos así como verdes Bueno, este está atascado Todo verde Es más, ya ni siquiera se ve que es un pan Nada más porque lo corta Te das cuenta que es un pan Y así básicamente son todos sus videos Y además, no solo es como que La comida putrefacta Que él se prepara y se cocina Sino que En dónde cocina En dónde está Se ve que es un lugar inmundo Súper sucio Todo lleno de bichos De suciedad De cochambre De agua estancada Hay varios videos donde sale Lo que es el microondas Donde a mí me sorprende que funcione Porque pues está O sea, sin explicación Ustedes aquí lo están viendo O sea, mal Todo en estos videos está mal Desde el ambiente Desde cómo cocina Se ve todos los utensilios Súper puercos Que está todo aventado Papeles sucios No, es como una asquerosidad Les digo Cochambre Polvo Además de todo De repente De repente en uno Que otro video Sale algún animal Vivo Una vez Puso un video Donde se veía como Un bebé rata Donde todavía no tienen Ni pelo Y en el siguiente video Pues la gente Especulaba De que sí Se había comido Pues a ese animal Sale un pato También Pero no se preocupen No sale ningún video Como de que esté maltratando A los animales Ni nada Por eso es que no le han quitado La cuenta Simplemente salen O sea De ver como que Toda la putrefacción De repente Que salga un patito Así blanquito Como están viendo aquí Pues tú dices Pues qué O sea Lo está cuidando Porque se lo va a comer Pero Vuelve a salir en otros videos Ese mismo pato Aunque Sí ha sacado videos De que está comiendo Cabezas de pato Entonces ¿De dónde saca esto? ¿Por qué? O sea Una cosa es que cocina la comida Y que se ve asquerosa Pero otra cosa es que se la coma Pero aquí Lo que hace Es sí dar a entender De que se está comiendo Esta comida asquerosa Bueno Ok Hace varios lives La verdad A mí no me ha tocado Ver algún live Pero en esos lives Básicamente es como que Lo mismo Cocinando su comida En este ambiente horrible Y al final Como sí se ve Que pues agarra el tenedor Y como que le Quita un pedazo Y pues escucha Que está masticando O sea Que pues sí Se está comiendo la comida O sea Se ve que le arranca pedazos Y demás Que pues bueno O sea Nosotros sabemos Que esto es internet Igual Pues le arranca un pedazo Con la mano Y por allá lo avienta Y lo vuelve a poner Y dice que pues ya se lo está comiendo Como les dije Esta cuenta es totalmente anónima Nunca se ha visto A nadie Que aparezca aquí Ninguna persona Les digo lo único Que se mueve En estos videos Es o la mugre O estos animales vivos Que de repente salen Pero nunca se ha visto Quién es Y curiosamente Nunca pone como El sonido original De sus videos Sino que Al contrario De esta situación Siempre pone sonidos De alguien más Si tampoco usas TikTok Básicamente Puedes tomar Cualquier audio Que haya En toda la aplicación Y tú hacer como Un lip sync O hacer pues Algún video Por eso es que de repente Videos que no tienen Que ver tienen Alguna canción de fondo O un audio de fondo Todos sus videos son así Siempre agarra Obviamente audios Que son en ruso Porque pues Es una cuenta rusa Y los usa Porque en varios videos Que se ve que está ahí Como comiendo En la mesa y demás Tiene audios de niños Y pues la gente decía Como es posible Que además de que Él viva en ese muladar Pues también tenga Este Pues niños ahí O sea no es sano Pero No Son puros audios Que él utiliza De otro usuario Y también pues la gente Decía que Aunque cuidar al pato Y demás Pues tampoco es un buen Ambiente para que Pues sí Para tener animales O sea ni siquiera Para que lleva él Ni siquiera para los animales Nada Viendo un poco de video Sobre esta persona Es que di con el canal De una chica Llamada Hanna Y ella Contactó con una Suscriptora suya Bueno Hanna Habla Te ha gustado Sus videos En inglés Pero ella Contactó con una Suscriptora Que habla Muy bien Ruso Ahora Ella hizo una observación Y es que en uno De sus videos Él Bueno O sea bueno Esta persona más bien Hace referencia A que está en Chernobyl Que vive en Chernobyl Yo creo que todos sabemos Que pasó en Chernobyl Y aunque según yo Todavía no es seguro Que vivan ahí Las personas Por la radiación Y demás Pues los animales Tienden ahí Y demás Pero según yo Todavía no es ni siquiera Legal que la gente Viva en Chernobyl Aunque si hay personas Viviendo Hagan de cuenta Pocos kilómetros De donde pues todavía Está todo cerrado De que ahí no pueden pasar Pero pues No sé A lo mejor gente Que se encuentra En una posición económica Pues bastante difícil No le importó Y aún así Pues se metió A alguna casa Que esté en Chernobyl Y la teoría dice Que efectivamente Esta casa Con O sea Donde se están Haciendo los TikToks Sí existe O sea Sí es Sí es algo real Pues Pero Que a lo mejor Sí está en Chernobyl Y que estos videos Que se están haciendo Es como De la comida Que a lo mejor En esa casa derrumbada En esa casa que tiene Muchos años abandonada Es lo que Lo que tenía Y pues este hombre O esta persona Está haciendo contenido En base a lo que Allí encuentra Por eso el pan Súper putrefacto La carne Las latas de atún Todo pues Todo súper asqueroso Y pues Todo muy cochino Porque pues ya tiene Años y años y años Ahí todo abandonado Entonces a lo mejor Alrededor de eso Es de lo que está Creando su contenido No necesariamente Que Pues sí Que Ahí viva O que De verdad Se esté comiendo eso Yo creo que Ya se hubiera muerto De alguna indigestión O de algún No tengo idea Ay disculpen Es que en mi ranchito Lanzan cohetes Como si no hubiera mañana Y bueno Si nos ponemos a pensar Un poco Si esta persona Está O sea Comiendo esta comida Pónganle ustedes De que la saca A lo mejor De la basura Porque en ese caso Tiene un celular Con internet De buena calidad Para hacer videos Editarlos Y subirlos O sea Como que Eso no tiene mucho sentido Entonces Es aquí Cuando surge la teoría De que posiblemente No vive ahí Simplemente Va a ese lugar Que sí está en Chernobyl Y Hace este tipo de contenido Pero pues Ni siquiera se lo come Es que O sea No Ni yo creo No, no, no Ni los animales Se comen esto Porque ya de verdad Está horrible Y todo está Les digo Asqueroso O sea Unos cuantos videos Ustedes O sea Con uno que vean Dicen Ya basta Y pues Yo creo De ahí también Viene esto De que pone De que Pues no lo sigan Porque pues Pues no Entonces Se ha hecho virales Muchos de sus videos Porque esta persona Sabe perfectamente Cómo ubicarlos En lo que es la aplicación Porque pone Muchos hashtags Que son populares Entre la comunidad Que hace como comida ¿No? En los que hacen las recetas En las personas cocinando Que también hay muchos videos Y muchos creadores de contenido Que se dedican a hacer Pues contenido de cocina Y es uno de los más populares Entonces Sabe perfectamente Qué hashtags utilizar Para que estos videos Salgan en medio De las recetas Bien hechas O normales Además De tantas visitas Que genera Por ejemplo Aquí en México Pues TikTok no paga nada Pero sé que en otros países Sí que paga Entonces pues Yo creo que TikTok Ya le estaría pagando Mínimo Para que comprara comida buena Entonces Bueno Hasta ahí va La cosa con esta cuenta Les digo Sí está demasiado rara Está muy extraña Está asqueroso Sobre todo Todo el contenido Pero Díganme en los comentarios Si concuerdan Con esta teoría O si Si creen en realidad De que Pues sí se está comiendo Esta comida Pero Sinceramente Es muy imposible O sea Ya tienen mucho tiempo Haciendo estos videos Les digo Es imposible Que no le haya dado Alguna enfermedad Porque la comida Está mega chadísima A perder O sea Les digo No nada más de que Ay pues tiene uno Dos días O tiene un honguito Ya saben Le cortan el pedazo Y se lo comen O algo así No O sea Esto está Putrefacto Ya Para que Para que le prueben Un cerillo Y se queme Y pues si No le hace daño A la comida Mínimo Donde cocina Pues también Le tendría que hacer daño No Está Bueno Así que Me gustaría leer Sus comentarios ¿Qué opinan de esto? Ya habían visto Vídeos de ello ¿Qué les parece? ¿Será como algún fetiche Con la comida? No tengo idea O algunos videos Como Como para que No le haya el sentido Así como algún sentido De que Social ¿No? De que Ah El consumismo O algo así No tengo idea Así que Díganme en los comentarios ¿Qué opinan? Y bueno Fantasmitas Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Los estoy leyendo Los quiero mucho Y nos vemos al siguiente Les mando besos Bye Chau Chau